Motagua 3 Honduras de Progreso 0 y el Motagua gana visitando la ciudad de San Pedro Sula en un partido muy bueno pues el Motagua ha sacado los tres puntos con algunas variantes y Motagua se pone en lo más alto de la tabla por los momentos así que Motagua pues alineó con un equipo diferente a la vez pasada si en los cambios más que todo fue el Marco Tulio Vega que salió en la parte de arriba en la parte de la contención pues el camellito compartió con Jason Sánchez que había estado expulsado en el partido anterior en dos partidos anteriores y pues quien más jugó diferente creo que ahí se maneja prácticamente el mismo equipo no jugó tampoco el Colocho Martínez y bueno pues jugó de entrada Diego Ausi que jugó Diego Ausi que jugó un buen partido y pues bueno el partido empezó muy bien pues Motagua atacando el Honduras de Progreso un poco digamos que intenso el equipo salió con todo el Honduras de Progreso agresivo por la banda derecha sobre todo con Zacasa ese jugador metió en bastantes problemas a la defensa del Motagua creo que es un lateral muy bueno mucha velocidad tiene técnica muy escurridizo la verdad un jugador bastante interesante y bueno el minuto 15 del minuto 15 del Honduras de Progreso empezaba ya a avisar una tajada de Jonathan Roger que sacaba el balón hacia afuera y pues bueno salía el Honduras de Progreso muy bien agresivo pero al minuto 21 una jugada y el gol de Kevin López trajo un gran pase de del jugador Diego Ausi un balón al espacio a la espalda de la defensa la baja Kevin López por la banda derecha sale el portero y lo cruza por abajo venciendo al portero del Honduras del Progreso un buen gol de Kevin López supo marcarse bien generó el espacio el pase de Ausi brutal realmente Ausi un muy buen pie realmente un jugador con un pie muy entrenado muy buen pase y empezamos a ganar un gol por cero realmente cuando Diego Ausi toma el balón aunque no es un jugador bastante rápido pero es un jugador que mete en problemas a la defensa al equipo contrario porque sabe muy bien dar los pases sabe muy bien es un jugador muy inteligente y pues aunque tiene que mejorar creo que la parte física creo que se cansa se nota que se cansa no termina el partido al 100 pero poco a poco va agarrando tono físico y creo que lo importante aquí que el jugador con los minutos que juega pues rinde y eso es muy importante y bueno pues creo que Motagua después se cayó un poco del minuto 30 en adelante obviamente el equipo del Honduras del Progreso salió a atacar un poco más y bueno aquí teníamos que abrir un poco más las bandas creo que tendríamos que salir a abrir más las bandas porque por el centro estaba un poco cerrado el espacio y abrir un poco más con Kevin López y abrir sobre todo con Omar Elbir que es por donde funcionan las bandas luego en el segundo tiempo al minuto 46 empezando el partido se la perdió Marco Tulio Vega enfrente el portero con el pie el portero le pudo sacar el balón pero Marco Tulio Vega es un jugador que para mí no se vence y es un jugador que sacando el balón de ese tiro de esquina del disparo centro de López y bueno Marco Tulio Vega la toma y la mete al fondo de la red poniendo el 2 por 0 Marco Tulio Vega después de fallar la que estuvo muy clara y vino pues Marco Tulio Vega y pudo la agarró medio volea picando el balón y la mete al fondo de la red excelente realmente Marco Tulio Vega y después rapidito al minuto 53 minutos después una jugada en el centro del campo Marco Tulio a Maga le sale un defensa y se mete en medio del área cruzando al portero que creo que el portero pudo haber hecho un poco más pero el disparo le dobló le dobló las manos pero el balón se fue al fondo de la red para poner el 3 por 0 y Marco Tulio Vega ponía su doblete en su cuenta particular que de hecho es el máximo goleador por ahora del Motagua así que muy bien pues Marco Tulio Vega es un jugador que cuando entra Marco Tulio Vega le pone mucho y realmente para mí me alegra que ya esté al 100 ya esté recuperado y que ya esté este jugador disponible para Diego Vázquez que como pueden ver cuando el jugador sale da todo en la cancha y no genera goles y eso es muy importante muy pero muy importante igual que Kevin López jugó un buen partido metió un gol dio dio un pase y yo creo que fue un partido muy interesante también de Kevin López luego al minuto 64 un bombazo del Camillito Delgado que como por lo que se ve le gusta este jugador probar de afuera del área y como que tiene luz verde de Diego Vázquez porque balón que agarra en el centro y ve que hay un poco de espacio suelta el cañonazo y el portero la tuvo la tiró por arriba del travesaño en Honduras del Progreso estaba descompuesto obviamente ya ganando Motagua tres goles por cero en Honduras del Progreso bajó un poco los brazos y el Motagua también bajó un poco la intensidad del partido ya lo estaba ganando cómodamente tres goles por cero después al minuto 74 una jugada de Honduras del Progreso y Hueso se la perdió y bueno pues otra vez nos perdimos otra jugada de la que Kevin López parecía que era penal se metió en el área y parecía penal pero al final pues no pitaron nada y yo creo que al final Motagua jugó un partido muy bueno si con altos y con bajos creo que no mantiene la intensidad en todo el partido cuando Motagua empezó ya iba ganando tres goles por cero el equipo bajó los brazos se sintió un poco más tranquilo en el campo y empezó a manejar el balón en Honduras del Progreso trató de quitar el balón pero Motagua con los cambios ya del Chino López saliendo Diego Auskis y entrando Matías Galvalí se empezó a manejar un poco más el balón para retener el balón y poder matar un poco más de tiempo y el Motagua empezó a manejar el balón como les digo y pues llevar un partido de alguna forma un poco más tranquilo importante que el ciclón pudo ganar se pone en la punta de la tabla esperando los otros resultados pero importante partido del Motagua ya que debíamos de ganar para volver a tomar confianza y estar en esos puestos más altos de la tabla de la Liga Nacional de Honduras así que mi gente dejen sus comentarios que les pareció el partido que les pareció el Animal Vega como anduvo hoy que les pareció el partido de Diego Auskis que les pareció en los partidos que realmente fueron muy interesantes Carlos Meléndez jugó un buen partido de hecho excelente Carlos Meléndez me gustó mucho Omar Elbir jugó muy pero muy bien el Camellito Delgado como siempre cumplidor un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho el Camellito Delgado es un buen jugador corrió todo el partido minuto 85 y andaba corriendo sacando balones en realidad este jugador es muy bueno así que mi gente dejen sus comentarios los voy a estar leyendo nos veremos en el próximo video esto es Comunidad Motagüense ¡Chao! ¡Chao!